con el señor Wilson Espinosa, presidente del barrio Villa María, se ha registrado un hecho delictivo aquí en el sector de la venta de chochos. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, gracias a los amigos de Fierre de la Prensa. Efectivamente acá en las canchas de Villa María, donde se extienden los chochos. Lamentablemente, entiendo, será de noche, madrugada, no sé a qué horas, pero cuando vienen las personas encargadas, nos queda rienda. Se tocan con esta ingrata noticia de este suceso, de que han venido, pues, con picos, con todo eso, a abrirse la puerta para sustraerse algunas cosas que hay adentro de este negocio de ceviche de chochos. Y hace unos instantes ya estuvo aquí la policía, para tratar naturalmente pues de coger huellas, hacer sus informes, todo eso, para que naturalmente la gente, para que tanto la policía como aquí el barrio sepamos qué mismo ha pasado, para tomar las providencias del caso, para ver si es que, para que se investigue prácticamente todo este tema. Y a veces unos instantes ya más luego va a ir la encargada de acá de los chochos, la señora Julia, hasta la intendencia, hacer la respectiva denuncia, todo eso, porque indudablemente hasta clase de actos no se puede permitir que queden en el aire nada más. Estamos con la propietaria de local, ¿cuáles son las, el perjuicio que tiene en el robo este? Para mí es muy grande las pérdidas, porque realmente son cosas que uno se compra con el sacrificio, nuestro trabajo, mi trabajo es diario, no es que a mí me dan un mensual, mi trabajo es diario, entonces yo con este trabajito compro todas mis cosas. Entonces para mí es algo muy representativo, son cosas que utilizo diariamente aquí en mi local y se van llevando. Es, ya como digo, son cosas para mí muy valor, que tienen mucho valor las cosas que se van llevando. Como entenderán amigos de Diario de la Prensa, la propietaria del hogar quiere guardar la identidad por, incluso por represalias que puede recibir, pero ¿ha venido la policía que ha dicho? Sí, viene la policía, pero es como en todos los casos, hay que poner una denuncia y esa denuncia es muy larga, entonces vamos, voy a poner la denuncia para realmente identificar a las personas que entran, porque realmente esto no es la primera vez aquí, Villa María se ha vuelto un lugar muy inseguro, muy inseguro y saben muy bien que aquí Villa María es un lugar turístico por los ceviches de chochos, entonces no se puede quedar así, hay que poner una denuncia y para que sí realmente sirva de escarmiento, para que no se vuelva a repetirse.